¿Cómo andás? Bienvenido a Gearhaven GH Systems, un canal dedicado a instrumentos musicales, audio profesional y video. No te podés perder los cientos de video demos que tenemos de guitarras, amplificadores, pedales, unidades multi-efecto en formato de pedalera y de rack, simuladores, accesorios varios. También tenemos un montón de tutoriales sobre el armado de sistemas en formato de pedalera y de rack y también vas a encontrar tutoriales de programación MIDI y mucho más. Y si te interesa el mundo de la grabación, tenemos demos y comparaciones de micrófonos, preamplificadores de micrófono, ecualizadores, compresores y mucho más. También vas a encontrar tutoriales de grabación, mezcla, consejos de microfoneo y todo lo que necesitas para que las grabaciones en tu estudio suenen perfectas. Por ello te invito a que nos dejes tu me gusta, te suscribas al canal, actives las notificaciones dándole a la campanita y compartas en tus redes sociales. Te espero en nuestros próximos videos y transmisiones en vivo.